¿Qué pasa con la Argentina? El Congreso fue un escenario de peleas, de discusiones, incluso por momentos adquirió características medio caricaturescas, porque la fuerza que gobierna es una fuerza que no está acostumbrada a la dinámica parlamentaria, pero la dinámica parlamentaria hace a la democracia también. Y por eso, ya sin tener que pedir permisos, sin que haya necesidades extraordinarias, desde hoy el Congreso, como uno de los tres poderes, se pone a prueba como contrapeso de un montón de decisiones que, en el caso de Javier Milley, ya dijo que como presidente, se empezó a tomar sin el Congreso. Se lo dijo esta semana al Financial Times y, la verdad, parece ser bastante importante esa, la de un presidente que no se funda en las cuestiones de los contrapesos entre poderes. Voy a apagar la cámara para que se escuche mejor, eso me dicen desde Estudios Centrales, a ver si se escucha mejor ahí. Decía el Congreso, pero se ponen a prueba también un montón de otras cosas a partir de hoy. Se ponen a prueba los gobernadores, que también están abriendo sus sesiones en sus respectivas legislaturas. Se ponen a prueba, como se va a poner a prueba el Congreso, como representantes del pueblo. Porque los gobernadores, que en algunos casos están bastante cagados porque en sus provincias ganó Milley en el ballotage, y sienten que les puede marcar no solo la cancha, sino también el estilo de gestión que tienen que decir ellos también que sacan la motosierra, porque ese es el mood de la sociedad. Bueno, esos gobernadores también tienen una legitimidad de origen que se va a poner en juego. Ellos también están votados para cuidar la vida de las familias de los que los votaron. Ahora se va a poner a prueba si van a ser un dique contra el ajuste o si van a ser meros espectadores de ese ajuste. O peor aún, si van a ser como quiere José Luis Espert, socios ejecutores de ese ajuste, porque si no, les van a pasar cierta encima y se van a quedar sin recursos, como está empezando a pasar con muchos gobernadores que dejaron de recibir los fondos que recibían. De hecho, ayer apenas llegué, estuve con docentes que ayer fueron a la Dirección General de Escuelas, acá en la provincia, y se encontraron con un cartelito que decía el FONID no se paga, no hay reclamos. El FONID es el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente se paga por ley, no es una prerrogativa de cada gobierno pagarlo o no pagarlo, y es el 10% del sueldo de los docentes. Con lo cual, bueno, si va a haber un dique contra el ajuste en las provincias, se está empezando a ver hoy mismo que esos gobernadores abren las sesiones en sus respectivas legislaturas. Se van a poner a prueba también los gremios. Una cosa son uno o dos meses sin aumento con estos niveles de inflación, y otra cosa es el febrero. Vimos colas en las cuevas en el mes de febrero, también algunas en enero, pero en las cuevas vimos colas porque hay mucha gente vendiendo dólares, dólares que habían ahorrado, que quizás habían comprado más caros en las corridas del año pasado, y que terminan ahora entregándoselos a los que se los están comprando a lo pavo, que son los sectores más ricos de la sociedad, que reciben en toda devaluación una transferencia de ingresos a su favor. Transferencia de ingresos de los que vivimos de un ingreso fijo, de los asalariados, de los jubilados, en definitiva de los beneficiarios de programas sociales, de todos los que no tienen su ingreso atado al dólar, o no tienen patrimonios en dólares que se valoran en las devaluaciones, hacia esa élite. Los gremios tienen una prueba porque no enfrentaron nunca una situación así, y arrancaron con un paro de la CGT el 24 de enero, que no se entendió muy bien si tiene que ver con el ataque a sus obras sociales, con el ataque a las estructuras sindicales, con el ataque, por ejemplo, que significa el hecho de que se les puedan ir ahora todos los afiliados más jóvenes y que mejor ganan a las prepagas. Creo que fue una medida de fuerza que de algún modo surgió de las bases y que también puede haber respondido a ese deterioro acelerado de las condiciones de vida que presionó de abajo para arriba para que hagan ese paro. Bueno, los gremios van a tener mucha más de esa presión, aunque se han decidido a parar por sus obras sociales o lo hayan hecho por los sueldos de sus afiliados, ahora van a tener mucha más presión, porque no es solo los sueldos. Empieza a aparecer el fantasma de los despidos y se corpora de repente en episodios como el de Asíndar, que cerró porque le bajó a la mitad la demanda de hierro para la construcción, en buena medida porque dejó de haber obra pública en enero con el pisotón sobre la caja que pegó el ministro de Economía. Ese sistema de salud del que les hablaba recién, por la gente que se cae de las prepagas, se van a poner a prueba las prepagas, que uno a priori dice son una de las beneficiosas del gobierno de Milley en lo que va en estos 70 días de gestión, porque consiguieron que les regulen sus tarifas, poder cobrar lo que quieran, aumentar simplemente avisando un mes antes, y a la vez consiguieron que regule el tránsito entre las obras sociales y las prepagas. Esto precisamente las va a poner a prueba porque los prestadores que vienen cobrando para el orto hace un montón de tiempo les van a empezar a pedir una recomposición urgente también por el incremento en su costo de vida, porque las escalas van a ser distintas, porque las obras sociales si entran en crisis también las van a hacer entrar en crisis a ellas, y porque los que buscan al hospital público se van a encontrar con que tienen mucho menos recursos y mucha más demanda. Una demanda muy superior a la habitual en parte por los que dejan de tener de paga. El objetivo también empieza a atravesar una dura prueba. ¿Por qué? Porque empiezan las clases ahora, si lo permiten los paros, paros por supuesto legítimamente fundados en que manotearon el 10% del sueldo a los docentes y no les quieren dar ningún aumento para compensar el 60% de inflación que va a haber entre diciembre, enero y febrero, o más, 60% siendo cauteloso. Y se va a poder hacer porque justamente va a haber más demanda en las escuelas públicas, menos recursos, igual que en los hospitales, estros no solo apretados por sus sueldos que no les alcanza para llegar a fin de mes, sino también por la propia situación social que se vive en las escuelas, que los obligan a ser no solo docentes, sino cada vez más agentes de una contención que el Estado no puede dar, no puede dar en otros lados. Y menos ahora, a toda demanda que le aparece le dice no hay plata. En líneas generales, se va a poner a prueba desde hoy, que es medio el lunes del año, como hablamos muchas veces con Nahuel en muchas aperturas, se va a poner a prueba el programa económico del gobierno. ¿Por qué hubo a prueba hasta ahora? Bueno, una mezcla de luna de miel, de estupefacción por parte de muchos actores sociales que lo que hace el presidente y dicen, bueno, ¿para dónde va? Porque es tan insólito lo que hace que capaz tiene razón. Pero ahora, ahora que empieza a resultar problemático en muchos lugares el ajuste, ahora que se nota que no es solamente una sobreactuación en redes sociales, lo que hace Milley, o una performance de cosplay, sino algo muy real que estamos viviendo todos nosotros. Le falta más todavía, porque él mismo anticipa por esta noche anuncios que, para mí, no van a llegar demasiado lejos en términos monetarios, pero para algunos puede incluir incluso una neoconvertibilidad anunciada esta misma noche. Bueno, ese problema económico entra en un momento de prueba decisivo. ¿Por qué? Por todo lo que te dije antes, que empiezan a acabarse los dólares. Ayer, por primera vez en el gobierno de Milley, el Banco Central tuvo que vender dólares a lo pago, vendió más de 140 millones, y esto tiene que ver, por un lado, con que dejaron de liquidarle la cosecha anterior y todavía no empezaron a liquidarle la nueva cosecha, y porque justamente, a fin de este mes, va a ser si le liquidan los dólares los agroexportadores o no a Milley. Y ese va a ser un tránsito crucial para este modelo económico, porque si no le liquidan, va a tener que devaluar, y si devalúa, se va a venir otra ronda de inflación, que por supuesto va a tener todo lo demás que he nombrado antes. Y finalmente, lo que se va a poner a prueba junto con el programa económico, es el estímulo mismo de este presidente candidato, este modelo de la campaña permanente. Puede ocupar la campaña permanente en buena medida si uno está de campaña. Así que alguien que está todo el día en las redes, retuiteando, haciendo cosas, apareciendo en televisión, sorprendiendo, puede llamar mucho la atención y concitar adhesiones, sobre todo en una sociedad que está harta de lo que viene pasando, como nos pasó a nosotros el año pasado. Ahora, el presidente candidato es otra cosa, y el modelo de la campaña permanente puede hartar, así como puede distraer, tratando. Aunque lo hayan probado antes Bolsonaro y Trump, aunque la peleita de Milley con Lali Espósito ya la haya hecho antes Trump con Taylor Swift o Bolsonaro también con una cantante brasileña que lo bancaba a Lula, bueno, acá eso puede cansar y puede cansar sobre todo si la crisis económica empieza a golpear fuerte. Puede pasar en cualquier momento, pero en este mes, un mes que nos va a poner a prueba a todos, hay que prestarle especialmente atención. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro García.